Lo mejor, Oli's La caperucita roja, prófuga y loca Voy a buscar más telas porque ya encontramos una tela por acá, estamos aquí Encontramos una tela para un fondo Encontramos, vamos a llevar de esta roja que es como terciopelo Y vamos a llevar también de esta morada, aquí se ve azul pero es morada No, perdón, vamos a llevar mejor, de la roja, perdón Y vamos a llevar peluche también, de este peluche Vamos a llevar de este porque vamos a usar peluche para la, para la, para el fondo Y así, ¿verdad? Está bonita Está muy bonita Eh, ¿cuál más? ¿Ves la que vamos a llevar, Víctor? La que me gustó es para unas cortinas Y vamos a llevar dos para unas cortinas Un segundo voy a pasar Allá, chacha Y a ver, vamos a llevar de esta Ay, con permiso, ya no me Esa es como satinada, está bonita Esta también es satinada pero está en rosa Me gusta más para, quiero una para las cortinas Para unas cortinas, esas, mira Esa me gustó para unas cortinas, esas Dos de estas, dos metros de esta Y esta también, dame dos metros de esta Sí Por favor O en negra o en roja A lo mejor en negra De la negra, amiga Dos, dos, dos metros de la negra Ajá, por favor Si está mejor la roja, la negra Si está mejor esta o esta Ahí está Y bueno Acá hay más satinadas Y bueno Ay, ya Es como acabamos de comer Andamos bien llenos Por suerte encontramos este lugar Es una parisina, ¿sí? Ay, es que me iba a golpear Donde venden telas Pero bueno, hay telas bonitas, ¿sí? Ay Hay telas muy bonitas Que se me atrevesaba con esta tela que se atravesaba Esas son como para los vestidos O como para fondo Van a cortarla ¿Cómo tiene de ancho ese? Este tiene unos cincuenta Es lo que se ve así, ¿no? Ajá Yo creo que con ese dame cuatro metros se ven Sí Vale ochenta y nueve, ¿no? Ajá Noventa Ah, ochenta y nueve, noventa, así Noventa pesos Telas, telas Azul, amarillo, verde Azul, amarillo Este amarillo está bonito, ¿eh? Yo estaba buscando licras Pero no encontré licra Es una licra muy Supuestamente era la licra esta, sí Pero no está tan No estira tanto Por eso me gustó Pero me latió más el El este Me gustó mucho este Bueno Vamos a ir acá Pero el show Vamos a hacerlo con peluche Para que quede más bonito Acá está Víctor Comiendo la tela Vean chicos y chicas Esta es la En Facebook Le posteé una Foto sobre esto Perdón por mis uñas Porque no tengo uñas ahorita, ¿eh? Me la voy a poner mañana Si alcanzo Hizo dos hojas, Víctor Víctor, cuéntame ¿Cómo la hiciste? La hizo en cuatro partes Ve ese material Porque vamos a hacer este En unos días Bueno, ya mañana No, pasado mañana Lunes Unas tomas Para el documental Lágrimas no trans Vamos a comprar peluche Y telas y eso Y compramos Bueno Vamos a hacer más de estas Víctor, las hizo Víctor, ¿cómo las dices? Cuéntanos Ya no recuerdo Con tornillos Con clavos Están Están Ensembladas Con bastidor Ajá Que las toman Las vamos a dar aquí En la casa el día lunes Y Víctor Las llamó Mamparas 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 Ahí están Así que bueno Este Vamos a dar aquí La toma en la casa Vamos a quitar Este mueble Que está aquí Porque vamos a poner aquí Estas recargadas Y son dos hojas Se van a unir Se van a pintar color Y bueno Pues aquí yo sigo tomando Dulce y tierno café Como siempre Es sábado Son las 7 de la tarde Y bueno Víctor Compró Bueno, compramos Mejor dicho Esta pintura blanca De la marca Comex Porque vamos a pintar Las mampas Que les mostramos Bueno, ese es un batidor No sé Para la pintura y mezclador Y ese es un sellador Víctor ¿Esta rata chiquita Ahora que es? Es un rezanador Un rezanador Porque la voy a utilizar Para poner la madera Y ya lo voy a pintar Las mampadas con esta En pintura blanca Son de 4 litros Creo que la pintura Costó como 350 ¿No, Víctor? Por ahí Algo por ahí Esta De 4 litros De la marca Comex Y vamos a pintarlas En rosa Pero mejor blanca Porque Este Vamos a No tenemos que hacer tiempo Empezamos a pintar Rosas Afuera tenemos que Dar una pintada blanca Y luego en rosa Entonces Mejor que queden rosas Y vamos a Comprártela En rosa Y vamos a mandarle A hacer un bastidor Para ponerle En el portafondos Que ya les estaré mostrando Y bueno chicos También este Pedí por internet Esta colcha Es una colcha matrimonial Creo que esa es la marca Elefantito Tiene 2 cojines La compré por internet Por Mercado Libre La compré Porque vamos a hacer una toma Les comento Para el documental Vamos a hacer unas tomas Entonces Por eso la compré Me se me hizo muy bonita Yo quería una colcha Así como beige Este Con flores Y como el pasado De la primavera Hay muchas cosas de De primavera Empez como que se prestó Y salen las cosas más caras A mí me costó Esta creo Que 800 pesos Por ahí como 800 Con todo y envío Mercado Libre No se esté barata o cara Pero la verdad Vale la pena Entonces la vamos a usar Para la Para la ¿Cómo se llama? Para esta ¿Cómo se llama? Para las tomas de lunes De lunes 25 Que vamos a hacer unas tomas Aquí en la casa Para el documental Y después Ya que las usemos Para la toma La vamos a poner en una cama Y después La voy a poner aquí En la cama de abajo O sea la voy a reutilizar Se va a caer para nosotros Para que Para utilizarlas ¿No? No nomás se queden Que no nomás Queden en el recuerdo Pues tan bonitas Así que ya se las compramos En Mercado Libre Y bueno Ya que estamos En las dulces Y tiernas compras Quiero mostrarles Esta Que es una mochila Es una mochilita Que es como una lechuza O un búho Vean aquí está como abierto Pero no está roto Así está Que por cierto Está nueva Y apenas ayer la rompí De aquí abajo La jalé tan fuerte Y Víctor me la mandó A arreglar De aquí Que la cosiera Esta nueva Tiene nada más Una usada Y es un búho Una lechuza Le levantas aquí El piquito Y abre Y aquí tiene La bolsa grande Y acá tiene Una lateral Y aquí abre Bien Abre y cierra Y por acá igual Viene así Trae su Sus asas Para colgarse Es pequeña Mide 28 centímetros Tiene aquí Como en forma de patitas Para que tú colgues Aquí algo Si quieres colgarle Y está muy Muy bien Había en ese color Y había en morada Me iba a comprar También la morada Pero me gustó Además la negra Igual posiblemente Luego me compre la morada Está bien bonita Y me gustó mucho Esta tuvo un Costo de 410 410 420 Pues no recuerdo Este Con todo y envío En Mercado Libre Está bien bonita Y ya la usó una vez Le rompí el cierre Le jalé fuerte Víctor Le mandó Fue con una persona Que le cosiera aquí Y la llevó Que la cosían Y ya me lo arreglaron Y bueno Entonces ahí está Muy bonita la mochila Me encantó Y esta Pues la voy a traer Para arriba y para abajo Todos los días Ahí está Me encantó Y bien Ya que estamos En las dulces Y tiernas compras Quiero mostrar Este teléfono Marca al cartel Que compramos La verdad Yo siempre cargó Tengo teléfono Tengo dos Porque es que luego Les comenté que me los habían robado Antes prácticamente compramos Este que costó 1050 Viste el video Que lo compré En bodega Aurora Que estaba en descuento La verdad está muy bonito Por atrás es rosa Y tiene cámara Para video Y para fotografía Y ya tiene mi whatsapp Aquí integrado Por 1050 Pues está súper padre Así que se me lo roban No me va a doler No me va a doler tanto El codo Está bien Pero bien bonito Y ya con este Pues lo voy a traer Para arriba y para abajo Porque tengo uno Que traigo Para arriba y para abajo También Pero no tiene tan buena calidad Bueno si tiene buena calidad Pero ya es viejito Entonces lo cargo Nomás nada para hacer videos Aparte de mis cámaras Entonces cargo este Pero ahora si Ya lo voy a traer También Y si me pierde Pues no importa Son 1050 No me va a doler tanto Como perder un teléfono caro Y bien chicos y chicas También les quiero mostrar Este disco Que compré De Fangoria El nuevo disco de Fangoria Que se llama Extrapolaciones Y dos preguntas Viene así Y la verdad Si quieren que les haga La revisión Detallada esta Ya saben Saben que yo soy Me encanta comprar Discos originales Siempre me ha gustado Comprar discos originales Y bueno La verdad Ah me costó 350 post Por Mercado Libre Con todo y envío 350 por ahí Este Y la verdad El disco Si no me gustó mucho O sea Si me encanta Este grupo Pero la verdad No me gustó mucho Me gustó nada más La canción número 1 Y la canción final Tiene 15 canciones Y nada más Me gustó La número 1 Y la canción final La número 1 Que es un cover Que se llama Historias de amor Historias de amor Ojos que miran Con ilusión Ese es un cover Que sacaron ellos De no sé Qué grupo es Y abajo La de ¿De qué me culpas? Esa es la que me gustó Porque su video Está muy satánico Me encanta Muy diabólico Me encanta Pero es muy Demarazca Draganzón Como me gusta Mi estilo Y me gustó mucho Así que la verdad Este Pero La más De sus canciones Me encantaron Las demás No me gustaron mucho Las demás Como que se me hicieron Muy Me quedaron a deber ¿No? Y la verdad Pues está bonito Y está muy bien Ilustrado La fotografía Me encanta Está muy bien Ilustrado Si quieren que les haga La Si son fanáticos De ella Y quieren que les haga La revisión De este disco Déjenme en los comentarios ¿Vale? Se lo voy a hacer Aquí en el canal Y por lo mismo Como consiguiente Hoy vienen otras Bueno Esas brochas Esas Perdón Sombras Las compré También es Otro video De compritas Bueno Un clip pequeño De compritas Viene así Es de la marca Yachan Algo así No sé No sé Cómo se llama Esta marca Y la verdad Ya las usé Estuvieron un costo De 150 pesos Esas las compré En el estética Donde yo me pongo Las uñas Que por ahorita Ya voy ahí Porque tengo las uñas Horribles Voy a ir A ver si puedo ir Mañana Ojalá Tenga chance de ir Ya que también Me arreglan los físicos Te hago un asco Bueno Y lo que me encantó De estas Trae varias sombras Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No 6 Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok En vez Ven Tienen todos los colores Que trae aquí Chequen Me encantó Porque trae como Los nombres Michelle Abril Destiny Ellen Ann Erika Leslie Fiona Fiona Alex Kelly Paula Emma Abigail Isabela Jasmine Ariel Nicole Jane Allison Kaitlin Holly Jane 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 Algo así Esquila Mónica Jessica Madeleine Alice Alice Scarlett Natalie María Joyce Nancy Stephanie O Stephanie Rilley Rilley Ajá Andrea Rachel Carly Corny Daylight Daylight Ashley Sarah Y Ami Trae todos los colores Me encantaron Todos los colores Están bien bonitos Me encantaron Todos Son mis meros colores Que más me encantan Ahí está Tuve un costo 150 Ya utilicé algunos Pero se ven Medias raspaditas Y se me encantaron Así que me voy a seguir Maquillando con las Sombras Y me fascinaron Están bien Pero bien Pero bien Bonitas Vean Están bien bonitas Ahí están Ahí están Vale Así que vamos con otro Pequeño Bueno Y pasando a otro clip También compramos Este otro Que es como para Un triple La verdad Yo tengo uno Que es de muy buena calidad A lo mejor no es la mejor calidad Pero está como Semi-perfesional Que tengo yo El que yo tengo Creo que El precio normal Era como de 700 Y me costó 350 En aquel tiempo Bueno Bueno este Lo encontramos En un crucero Venimos De camino Y lo encontramos La gente Que viene En el crucero Es como de Aluminio Es súper barato Súper económico Y la verdad Querían 400 pesos Por él La verdad En 450 creo Y Víctor Se lo sacó En 200 pesos Imagínense Bueno Y aquí Traía como Una 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 cojita Que es para Poner el celular Lo tengo abajo Es lo que incluye Y la verdad Está cortito No está tan largo Pero más que nada Yo lo compré Económico Porque yo lo quiero Más que nada Para amarrar A un post-it Para hacer transmisiones En vivo Cuando estemos grabando Detrás de cámaras Por ejemplo El lunes Que tengo Una grabación Para ese más Que nada Lo compré Lo compramos Mejor dicho Y aquí Para poner Aquí trae una cosa Por eso no la vamos a usar Yo tengo unos Que había comprado Anteriormente En Mercado Libre No se recuerdan Que se los mostré Hace mucho tiempo Aquí en el canal Y tienen diferentes medidas Entonces Esa es la que voy a usar Aquí para ponerlo Aquí Entonces poner el iPad Acá y transmitir En vivo Todo desde Aéreo Amárralo A un post-it En mi casa A la parte de arriba Junto a la escalera Y ahora si va a quedar Super padre Entonces por el precio O sea 200 post-it Está bien Bien sencillo O sea Muy corriente Por así decirlo Pero nos va a servir De mucho Muy funcional Así que Ese no lo utilizo No lo quiero Para mis videos Lo quiero más que nada Para ponerlo aéreo Y como está alivianito No va a pesar nada Así que 200 pojitos Víctor Se los sacó Al vendedor Que el vendedor Accedió super padre Pero bueno En fin Ahí está Y bueno Ya por la última compra Para mostrarles Es esta plancha Que por cierto Soy una chica Que todo destruye Se me cayó Se me quebró De aquí Pero aún funciona Este Yo Cuando llegué aquí al DF Hace 6 años Tiene una plancha De la marca Babyliss Que es blanca Como con piedritas Aún la tengo Pero dejó de funcionar Y luego la compré Otra Que es una azul También de la marca Babyliss Pero en azul Que también dejó de funcionar Apenas hace como 15 días Entonces me compré Esta por internet En Mercado Libre Ya la marqué aquí Porque luego se me pierden La marqué como en esmalte Viene Así es esta marca Dice Ceramic Es la marca Pero no sé Si sea tan buena Si sea tan buena La marca Me costó 1500 Con todo y envío Venía en su caja Y todo lo nueva De hecho la caja La tengo ahí guardada Venía en su caja Y todo nueva Este Y aquí tenés Para que tú le muevas Como la quie La temperatura La verdad Me gusta mucho Lo único que no me gusta Es que se me hace muy gruesa De esto Y todas las planchas Que yo tengo Son más delgaditas Porque me puedo planchar fácil Mi cabello Mi tupé Mi copete Más fácil Como mi cabello es corto No ocupa tanto No ocupa tanta plancha Es tan gruesa En PES si la utilizo Esta me sirve mucho Como para cuando me lavo el pelo Darle la pasada con esta Y la otra Que ya no sirve La que es la azul Que les digo Que es más delgadita Sirve de repente En PES ya nomás Aquí ya la uso Para plancharme el fleco Y eso Que es más delgadita Las partes más pequeñas Como el fleco Y eso no Pero en cambio Esta Esta me avantaja mucho Porque calienta rápido En PES Le doy un pasón Que la verdad No es tan buena marca O sea si es buena Pero no es como La Babyliss Que es la mejor marca De plancha que he probado Que me deja el cabello Super padre También se me lo deja bonito Pero mejor Me siento muy rara Porque se me hace muy grueso esto Pero me costó 1500 No sé si sea barato O sea caro Pero me encantó Y es muy funcional Y vean tanto Que ya hasta se me cayó Es que siempre Se me caen No es de que No las cuide Sino que se me caen Y luego Pero bueno Entonces esta ya tiene Como 15 días con ella Y la verdad Si la utilizo casi diario Y me planché el pelo Cuando me salgo Me planché el pelo Cuando me puse pelucas Porque luego me gusta Me planché el pelo En el día mucho O hace cuando Muy temprano Porque hace mucho calor Ya me lo planché en la tarde Ya como son de eso De las 4 Después de las 4 de la mañana Perdón De las 4 de la tarde Hasta la hora que sea Pero en el día no me gusta Porque en la mañana Hace mucho calor Entonces como que no me gusta Entonces prácticamente Por eso más que nada La compré Y la verdad No sé Se le cayó Es como un adorno De la marca Yo creo Ajá Y venía aquí Mira es como esta parte Y se me cayó aquí Pero bueno Eso no es funcional Nomás era como adorno Pero bueno Me costó 1500 Y la verdad Se me funciona mucho Y ahí tengo la caja guardada Me encantó Es esta marca Vean Está súper padre Aquí le puedes mover Todas las velocidades Y aquí lo puedes prender Y apagar Vean Ahí está Ok Vamos con lo siguiente Y bueno chicos Y chicas También les quería mostrar Esos Bueno Esos yo lo compré yo Es un espejo Que lo compré En abono está bien bonito Creo que me costó 20 pesos Es un unicornio Y lo abres así Y acá es el espejo Viene así Está pequeñito Súper pequeñito Está bien bonito Es un unicornio Me encantó Creo que me costó 20 pesos 25 No me acuerdo Este no lo compré yo Ese me lo regaló La sobrina de Víctor Nuevecito Me lo regaló Porque ella me dijo Que me lo iba a regalar Entonces yo ya lo probé Y lo usé en un video Lo traigo en el video De la Cuando Hicimos el ganador De la De la caja misteriosa Tengo este La vi al puesto Y se ve que es fino Porque tiene aquí la marca De no sé si De Urera O de Walmart O de alguna tienda Así como Soriana No sé Pero está súper padre Es Es el número 39 De Dice Corrupt Granberry Algo así No sé Pero me encantó Se ve como tipo Se ve como tipo tinto Como color uva Así luego va bajando Queda como rojo Y luego cuando se te quita Queda como tus labios naturales Pintados en rosa Me encanta ese color No sé porque me lo regaló La sobrina de Víctor Pero se ve que es de marca Y este ya se los he enseñado En un video anterior Que me lo regaló La chica De Karen Elaine y Edward La ganadora De la caja misteriosa Este se los mostré También me lo regaló Ella Bueno Me lo regaló Este Me lo regaló Esta chica Y la verdad Me lo he probado Apenas lo voy a probar Yo creo que El lunes La grabación Lo voy a estar probando Este Para ver que tal Está Y ver que tal Me fija Es así que Vamos a estarlo probando ¿Vale? Así bueno Vamos con lo siguiente Bien chicos Pueden ver que Aquí Víctor Ya está uniendo Las cuatro partes Pueden checar Ahí están las cuatro partes Desde aquí dejemos Todo este Sin cosas Porque vamos Por eso escucha mucho eco Aquí está una parte Dos, tres partes Cuatro partes Y le van a pintar ¿Vale? Sí ¿Asoma ese mi bebé? No Ay no se quiere asoma Bueno ahí está Ahí está Cuando esté pintada Vaya En el puente de avión Todos pasan Todos pasan En el puente de avión Todos pasan Yo también Y aquí está Dificando la pasta Para poder trabajar Poder pintar Las dulces Y en las mampadas Que ya Se están uniendo Con esta pasta Que se compró En el En la tlapalería Porque me encanta Esa es la tlapalería Ahí está Porque me encanta Esa es la tlapalería Ya está Vean las mampadas Que hay que darle Un aplauso a Vito Porque la verdad Se está rifando Ahora falta poner La pintura De primera mano Porque les comentamos Que la pintura Viene que se de primera mano Pareciera súper padre Para poder trabajar En este show ¿No? Es el tema ¿Vale? 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 Ahí está Bueno Voy a tener que guisar Esta carne Antes de que se eche a perder Porque bueno Ahorita voy a hacerme Una cena Deliciosa Como podrán ver Ya está aquí Este Algunas de las muñecas No Ah claro No son todas Son algunas Porque saben que tengo Más de 1500 muñecas Y ahí están algunas bebés Mira Saluda Valentina Ya está Valentina Ya está Lola Pero bueno Y hay otras más Que son las que más o menos Estoy apenas acomodando Más o menos Apenas estoy acomodando Porque todavía no lo acomodo bien Falta pintar esa pared Y viene Mira ya está Greta Saludo a Greta Y bueno Tengo un tirador Este cuarto Este es de los tiliches Pero bueno Aquí están las muñecas Que van a participar En el documental Bueno en el documental En el video Que vamos a grabar El día lunes Bueno que ya es ahora Vean Saqué algunas No a todas Pero saqué algunas Porque saben Que saben que tengo Muchísimas muñecas Antiguas Pero saqué estas Porque Si me hicieron bonita Por ejemplo aquí está Diana Y bueno No me acuerdo El nombre de todas Esa la tuve que vestir Así con esta ropa Me gustó como la vestí ahora ¿No? Me encantó Bueno le puse esta peluca Y todo Pero bueno Entonces este Están aquí algunas No son todas Pueden checar ahí Son algunas La mayoría son de la Marca Lili Lady Que son antiguas Unas son como Elizabeth Que eran competencia De Lili Lady Y son las que vamos a usar Al rato Vamos a bajarlas En la parte Que va a ser nuestro Pequeño set Y mirenlas No sé cuántas sean Pero son algunas Y la verdad Son bien bonitas ¿No? Vean Este En ese cuarto Pues nadie duerme Es un cuarto Que nada más tengo Que como para cuando Alguien viene viejita Y bueno Ahí está Vean Así van a quedar En la cama En un set Que vamos a montar Y sean súper bonitas ¿No? Así que bueno Esto es Lo que vamos a hacer ahora Grabar unas tomas Con Alison Y vamos a meter Las muñecas antiguas Como para que Para que adornen Y decoren Este video Bueno chicos y chicas Aquí vamos a hacer Esta veladora Que huele riquísima Es de vanilla La compré El Victor la compré En Walmart La trajo de Walmart Es una veladora Y huele súper rico Ahorita la vamos a poner Creo que vale como 120 950 pesos En Walmart Está súper padre Para ponerle Ambientalizar El oro de la casa Ahí está Y bien chicos Bueno aquí está La silla Que Que compramos Esta Vitor La compró En Vitor en Walmart ¿Dónde fue? En Walmart Vean Esta Es la que vamos a Para el documental Está bien padre ¿Cuánto costó Esta Vitor? Casi 500 Casi 500 Pero esta está muy bonita Así que no se desarma Esta viene así Y yo creo que vamos a Compar Es plegable Es plegable Esa cosa Eso Este Vamos a Ocuparla para El documental Para grabarlo Y aparte Vamos a comprar otra Para que se quede Cuando hagamos videos Aquí en la casa La verdad Está súper padre Vale la pena Pues ahí está Bueno y acá está Mauricio Saludos Mauricio Acá está Mauricio Hola Que nos va a ayudar Este a pintar aquí Y a también A ser parte del staff De esta De esta grabación Y bueno Víctor Para que les haga Porque Víctor Ahí está Véanos Ahí está Víctor Ahí está Y bueno Vamos a mostrar Cómo tenemos aquí Tenemos un desastre Por cierto La casa parece Que es abandonada Porque ya no hay Ni muebles Ni nada Vean Pero ahí está Ya se ve un poquito Más blanco Me encanta Cómo se ve Está limpia Vean Si no trae una completa Pero lo que me encantó Fue la silla Nada menos Lo voy a ensuciar La silla Se la vamos a ocupar Ya Mauricio Ya se acostumbró Ya va a ser figura pública Así en garrochopota Ahí está ¿Eh? Gracias Me arruinó Bien largote Eso es bueno Ahí está Ya va quedando Nuestra dulcita Ramampara ¿Verdad que sí? Sí Ahí está Vean Ahí está Chaparra Están pintando El marano Sí Siento como que se le va a caer rápido Sí Siento como que está muy pesada Así Bueno 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 Bien